La Argentina es considerada como el país agrícola ganadero de Latinoamérica. La tierra continúa siendo una de las fuentes de riqueza. La Argentina se ha colocado entre los primeros exportadores de soja del mundo. Las condiciones climáticas favorecen los cultivos de trigo y maíz. También se producen las más deliciosas frutas, como manzanas y peras, que son apreciadas en todo el mundo por su calidad y su frescura. El tabaco y la yerba mate, producidos en la provincia de Misiones, poseen una gran demanda en el exterior. Las enormes extensiones de tierra también permiten que el ganado paste libremente en el campo, obteniéndose así carnes naturales y de excelente calidad. A fines del siglo XIX, la industria frigorífica se convirtió en el sector más pujante de la economía argentina. El traslado en grandes buques refrigerantes permitió la exportación de carne congelada a Europa, reemplazando al ganado en pie. Los frigoríficos se encuentran hoy entre las industrias más importantes del país. Derivada también del ganado bovino, la industria láctea es una de las más tradicionales de la Argentina. La producción de leche se concentra en la región pampeana, donde se han instalado establecimientos con tecnología de última generación. Desde allí, los productos lácteos parten a los más distantes puertos del mundo, en forma de leche en polvo, quesos o el famoso dulce de leche. En Europa, Norteamérica y Asia, se beben vinos argentinos de alta calidad. Son los que se producen en las provincias de la región de Cuyo, donde el clima es ideal para el cultivo de la vid. La producción de vino fino de distintas variedades ha colocado a la Argentina entre los cinco mayores productores, junto con Francia, Italia, España y Estados Unidos. El extenso litoral marítimo constituye una importante fuente de recursos. La actividad pesquera se concentra en los puertos de Mar del Plata, Puerto Madryn, Ushuaia y Puerto Deseado. La merluza y el calamar conforman el mayor volumen de exportaciones, que se dirige a España, Brasil, Estados Unidos, Holanda y Japón. La Argentina es un país de un gran potencial geológico. La actividad minera crece año a año y se ha verificado la existencia de grandes zonas aún no explotadas. El petróleo, descubierto en 1907 en la Patagonia, constituye la fuente del 40% de la producción energética del país. La Argentina ocupa uno de los primeros puestos mundiales en la producción petrolera y aún posee reservas en todo su territorio. Desde 1930, la actividad industrial pasó al primer plano de la economía nacional. Los alimentos, las bebidas y el tabaco constituyen el mayor volumen de producción. La industria química y sus derivados ocupan el segundo puesto. En este aspecto, la Argentina cuenta con una importante y adecuada provisión de medicamentos, producto del gran desarrollo tecnológico y humano. La industria automotriz figura entre las más expansivas del país. En las provincias de Buenos Aires y Córdoba, existen grandes parques industriales que abastecen de automóviles al mercado nacional y al extranjero. Indispensable para la producción de automotores, la metalurgia ocupa un lugar prominente en las actividades económicas. La modernización tecnológica de la industria siderúrgica hizo que el acero alcanzara un nivel competitivo en el mercado internacional. Por su parte, el aluminio producido en la Argentina, además de exportarse a diversos países, abastece casi la totalidad de la demanda local. La industria siderúrgica de 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 la